La verdad lo comentaba con mis compañeros de trabajo, estábamos buscando en plena pandemia la posibilidad de seguir estudiando, nos pareció que hubo como una escuela de negocio en Caracas hay una, pero queríamos como quizás cruzar las fronteras, conocer más gente, saber que podíamos venir acá a hacer también unas pasantías, nos motivó mucho a estudiar en EUDE Decidí que quería estudiar recursos humanos porque la gente, son realmente lo que hacen las empresas Que sea una de las escuelas de negocios de habla hispana más importantes del mundo, pues también nos motivó mucho a estudiar acá La experiencia de estudiar online es diferente, pero es atractiva, sin duda En Caracas tenemos una empresa que se llama Forest, es una empresa de tecnología Estamos experimentando con domótica e emótica, que es la automatización de espacios inteligentes Wow, empezamos siendo dos personas, mi esposa y yo, nos unimos con una amiga y hoy tenemos un equipo que supera las 11 personas Tenemos diferentes clientes a lo largo y ancho del país, proveedores, aliados La maestría en recursos humanos sin duda ha potenciado mi nivel profesional y gracias a eso, pues hemos podido construir en conjunto con mi esposa la empresa que hoy tenemos y la gente que hoy trabaja con nosotros, que es un gran equipo de trabajo Sin duda alguna la experiencia de EUDE nos abarcó a toda la familia y a todo el equipo dentro de la empresa nos ha ayudado a identificar y a tener más estrategias para hacer más competitivo el negocio Tienes que apostar por la formación siempre Tu formación como líder, tu formación como emprendedor, pero también el del resto del equipo 100% recomendaría EUDE, creo que ha sido una experiencia maravillosa desde el punto de vista personal, profesional con herramientas extremadamente aplicables a lo que es la realidad de los negocios